Luego de que el tesorero de la 62ª legislatura del Congreso de Oaxaca, Mauro Alberto Sánchez, rindiera su informe sobre el presupuesto ejercido en el 2014, varios diputados demostraron su descontento por la forma en la que se destinan los recursos. Por su parte, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática denunciaron que los recursos no se asignan de forma equitativa. Además, hicieron público un desvío por más de 10 millones de pesos, por lo cual solicitaron al tesorero transparentar dichos recursos. Algunos medios locales señalaron que los diputados perredistas Juanita Cruz Cruz y Taísa López Galván, Soyla José Juan y Jaime Bolaños Cacho Guzmán enviaron un documento dirigido al tesorero de la Cámara de Diputados, Mauro Alberto Sánchez Hernández, en el que exigieron transparentar la entrega de recursos al diputado Anselm Ortiz García, quien fue coordinador parlamentario de esta bancada. Los perredistas también exigieron a Mauro Alberto Sánchez Hernández aclarar la asignación mensual a Ortiz García, quien presuntamente recibía durante su gestión dos y medio millones de pesos mensuales para esta bancada. Aseguraron que en el documento se detalla que dos millones de pesos fueron destinados para el apoyo a la gestión extraordinaria de la fracción del PRD, mientras que en el rubro de apoyo a la fracción parlamentaria del PRD se asignaron 500 mil pesos. Los inconformes denunciaron que no recibían el recurso económico de manera proporcional y equitativa por parte de su entonces coordinador. Dos meses después, el diputado Anselm Ortiz García renunció al cargo. Su lugar lo ocupó el legislador Félix Antonio Serrano Toledo, quien aseguró que en el Congreso habrá claridad y transparencia.